Como las voces del recuerdo No hay que pensar, solo dejar volar un sentimiento a la deriva Imaginando otros caminos sin buscar una razón Sentir la voz que llama a descubrir un canto Nueva ilusión atiendo al ritmo del tambor Para sonar los ecos de tus labios en mi andar En mi andar Si se pierde, si se apaga, si el olvido nos separa Al tiempo que vivimos la falsa idea de un amor imposible Si te engaña la razón, si se oculta el corazón Seguiré aferrando mis momentos a tu voz Déjame entrar hasta tu boca, ray, ray, ray Déjame hallarte en tu silencio si decides que te vas Tiene una vida que sin más se nos ha ido cantando Se va llevando el aire Vendrá la noche a la que habrás de robarle un par de estrellas Con tus ojitos que empapados me hacen recordar Que hay algo en ti que me provoca Algo de ti me acerca al cielo Algo de ti no se me acaba Algo de ti Los sonidos del pasado Las cenizas de un final Me han venido a recordar Que alguna vez fuimos un poco más Si he de poner mi tiempo a navegar Para esperar a que tu mirada vuelva aquí Déjame entrar hasta tu boca, ray, ray, ray Déjame hallarte en tu silencio si decides que te vas Tiene una vida que sin más se nos ha ido cantando Se va llevando el aire Vendrá la noche a la que habrás de robarle un par de estrellas Con tus ojitos que empapados me hacen recordar Que hay algo en ti que me provoca Algo de ti me acerca al cielo Algo de ti no se me acaba Algo de ti, ray, ray, ray Déjame entrar hasta tu boca, ray, ray, ray Déjame hallarte en tu silencio si decides que te vas Que un sentimiento puede más lanzado al cielo Y la imaginación llega más lejos cuando contigo hecha a volar Cuando contigo hecha a volar Y la imaginación llega más lejos cuando contigo hecha a volar